ah hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos, todos lo están pasando muy pero muy bien, ayer me dijeron en los comentarios que querían ver un Fenrir con criogénicas y me dijeron que querían ver un Mercury con Thunder y Ghost lo voy a hacer en mi cuenta en Mercury aquí tengo un Mercury pero lo tengo equipado así desde hace días porque quedo hacer un vídeo probándolo mucho su desempeño si ven que estoy hablando hablando así como de lo normal es que me moví la lengua y me jodí la lengua yo en mi cuenta personal nunca activo esto pero en esta cuenta digamos que no me duele relajarme todo eso todo y vamos a ver qué sale ahorita voy a la tica dando vuelta ¿qué pasó hija? ¿qué hambre? ¿está tempranísimo? sí, está temprano mmm vamos a ver con bien estoy utilizando eh el león este que se llama de AI ¿qué mapa cuál es? ah ya, el AI, el mejor mapa que tienen hasta el momento mi madre, loco, fue alguien muchísimo creo que por ahí hay un Scorpion, creo vamos a ver vamos a ver es algo de lab muy bueno me volvió mierda ese blitz loco, no le hago ya nada todavía dice que la gente que no quedó buena cuando llegó alguien con, con, con la culminación lo mató, lo mató, lo mató, lo mató vámonos con esta es la primera batería que me estoy echando así que estoy frío pero bueno mmm, estoy criado que no ve un poco asiático, hermano, este es un Scorpion, no te veo sell es el Scorpion, no sé eso es corto nada con la espalda ¿no? no me patea gente no me patea gente porque viene el coton y me vuelve mierda entonces no tiene sentido el plan man no me patea gente no me patea gente no me patea gente no me patea gente truque no No sé si ustedes ven la batalla, pero la veo corta. Uh, he matado, saca saco esto, vamos a ver. O sea que para matar a Hawkeye por allá, que vi, es uno, a ver, quedo dorado. O sea que para matar a Hawkeye por allá. Ok, pues ya, eso es muy corto creo. Ok. 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 ¡Ah! ¡Mantón! ¡Ah, ven! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? 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 tuve una batalla, me quedé callado porque me concentré mucho, era la primera batalla que tenía y quería dar pa 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 pa. Como antes me decían que era Superman con el emulador porque tenía ventaja, pues ahora pues, me cambié y pues, lo voy a guardar. Soy full de mercado, sí, todo. Voy a ver nada más los niveles. A ver. ¿Cómo me ha hecho? ¿Cómo me ha hecho? ¿Cómo me ha hecho? Ah, ahí está. Juguéen. Jugué en Hace rato jugué Y Y hubo más peleas Hubo más peleas Había más juegos y esas cosas Son las 4 de la mañana ¿Qué pasó? ¿Comida? No, no estoy comiendo ese rato Esta colita de quién es Esta colita No consigo batalla Vamos a ver Yo voy a ponerse cable Yo voy a ponerse cable Ven para que salgan Aquí a la gente Pedan No te da Facebook No, no, no te da Venga, la violencia completa Ese Frosty es fuerte porque me lo he conseguido muchas veces ya, bastante fuerte. A ver como se ve. Debe ser que me quiere matar porque me lo consiguió ese también. Lo siento hermano, lo siento, lo siento. Me mató, me mató, me mató. Demasiado Scorpion diría yo. Demasiado Scorpion, no te sorprendes si por ahí tienes la energía. Hija pero yo pienso subir pero como te subo si estoy acá. Voy a esperar a los Scorpion. No te sorprendes si. A ver donde sale Scorpion, no te sorprendes. No te sorprendes. Ninguno viene. Ninguno, 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 ninguno. Mierda. El solo malo es estos cohetes que yo fallo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Debe ser la falta de costumbre. Ups. Uy que no se ve, que no se ve, que no se ve, que no huele, que no huele, que no huele, que no huele, que no huele. Ups. Este me va a matar, nomás seguro. No tengo ningún... El drum solamente congela y hace estas cosas. No me ayuda a tener punto de resistencia. A ver. Como les digo hacer Frosty, me tiene un ganero. A ver. A ver, Frosty. A ver, Frosty, hermano. A mi parecer, es una bestia. Por eso me lo puse en mi cuenta principal. Bueno, yo lo tenía. Lo que hice fue sacarlo, ¿sí? Coño, alguien se lo robó al laberinto ya. A ver. Ok. Ok. Sigue asistiendo demasiado gente. Creo que voy a perder ya el robot. Porque la culpa es que resiste tanto, ¿sí? Pero el logífero se vea todo. Mierda, no, todo esto. No lo vi, no lo vi. CON STYLE. Vamos con STYLE a lo mismo. Creo que es esto, ¿verdad? Lo siento. Lo siento. Lo siento, con STYLE. Ponte un misilio. Ponte un misilio para poder... Matarte igual. No tienes a dónde desaparecer, con STYLE. No tienes a dónde desaparecer, con STYLE. Ah, lo siento, con STYLE. Yo también soy petugino. Sacrifiqué mi... Mi amigazo. ¿Qué más? Lo sacrifiqué. Para poder... Matar al enemigo con STYLE. ¿Dónde está con STYLE? ¿Dónde está con STYLE? ¿Dónde está con STYLE? No lo veo. A ver... Con STYLE, por favor. Todo el mundo sacó su... Su gitano. Ok. Yo estoy muy lejos. Perfecto. Loco. Pero están en todos lados. O sea... A mí me va a conectar aquí. A tu casa. Ok. Tiene un POC. Ok. Pero aquí... ... Me parece genial porque... Que tengas un POC. Justoso para poder... ¡Ay! No lo mate. No lo mate. Déjenme, matalo a mí. Déjenme, matalo a mí. Por favor. Déjenme, matalo a mí. Déjenme ir para allá. Montarnos a todos. Toma, POC. Toma, papá. Toma. Tú también, Lee. Tú también estás con tu casa. Tú también estás con tu casa. Ah, lo siento, Lee. Vamos, pueden ver con mi... Ya soy yo. 10 kilos de mil no hay que matar. Vamos a agarrar esa bariza. A ver... Todo esto... ¡Que nadie me vea para agarrar la bariza, por favor! ¡Que nadie me vea, que nadie me vea! ¡Ah, lo siento! Yo también soy P2Win con Insta. Yo también lo soy P2Win. Te salvaste con Insta. Vamos a sacar este. Me quiero sacar Titan, porque... hace falta la realiza, si me entiendes. ¡Prosti! Amigos, Prosti. Con 100. Tu Titan 150 se fue para su casa. Ya, ya, ya. Con Insta. Con Insta. Esto con su placa también. Su casa también. Vamos, vamos. Que este se va para su casa. Con Insta. ¡Ah, Lee! Me cambiaste la mira. No, me quería matarlo. No, me quería matarlo. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sale ahí? ¿Quién te asoma? ¿De ustedes quién te asoma? ¡Hijos! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No tengo más estampo que estoy jugando en celular. Y aquí es más difícil. Claro. A ver, a ver. Estuvo buena la batalla. Estuvo muy buena en este. Pero bueno. Al final. Creo que jugué bien. Pues estoy una vez más. A ver si termino de violar a este próximo. A ver, a ver. 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 Loco. Esto va a ser la portada. Del video de la miniatura. Loco. El Hulk nunca había recibido tanto. Pa, pa, pa. Bueno, no sé. Me pareció a mí. Que. El Mercury. Brutal. Y. El. El Fenrir. Brutal, brutal. O sea. No sé ustedes qué piensan. A mí me pareció brutal. Y. Vamos a ver. El hangar de este. De Frosty. No está tan chetado. Creo que lo confundí con otro entonces. Porque. Me consiguió alguien de ese plan que estaba súper chetado. Este no. Este está normal. Mal. Y el otro colega. El. Comistar. Que me estaba atacando. Ese. Ese. No está chetado. Ese. Me lo consiguió mucho. Juegan muy bien. Pero. Yo siento que no está chetado. Porque. Hició un buen. Buena. Buena batalla. La gente. Vamos a ver. A gorila. Eh. Maestro. No estoyậpiendo todo. A ver. ¿Por qué me salen tantos maestros? No entiendo. Mmm. Ese maestro estaba potente. Pero vamos a ver los míos. Campeón. Campeón. Maestro. 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 Los enemigos. experto maestro campeón campeón maestro debe ser que no hay gente porque antes yo jugaba esta obra y estaba full full de gente no, este estaba muy bajito o sea, estaba bien en experto pero en campeón contra gente como yo pay to win no debería de jugar es mi opinión debe ser que no hay gente y el matchmaking está metiendo lo que salga y está mal obviamente está súper súper mal eso porque eso le daña la jugabilidad y la experiencia de usuario a esa persona eso está súper mal para jugar la última gente creo que con tres batallas ustedes se dan cuenta la persona que pidió esa equipación de Fenrir jugué muchas más batallas antes gente cuando no tenía luz como eso de las nueve de la noche jugué full como ocho batallas ¿cierto? super bueno super bueno de verdad que lo recomiendo si le pueden meter drones más adelante super bueno la combinación super super buena la combinación a partir de hoy voy a hacer videos con Fenrir tengo dos de estas así coronero porque no tengo traelas para ponerme todos los días y se me ocurrió eso si no me equivoco me ha salido tres veces este mapa o sea que es el único mapa que hay no sé hermano no sabía que esta mierda iba a hacer algo debía hacer algo porque lo vi con esas intenciones ok a ver mato 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 loco hay un correpulo aquí horrible todo el mundo queda la baliza nos están nos están ok nos ganamos nos veo algo débiles a estos locos locos son dos Nightingale por razón ¿dónde van a caer? ahí se hizo uno ya para su casa y el otro ya se va no sé para qué gasto el 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 6 chips de pana yo no lo gasto ahí ok ese man que se respondió muy bien tienen un Hulk aunque sea estos enemigos tienen bastante Hulk por lo que veo sí ok vamos a sacar el cazador del Hulk porque pues mi equipo no lo veo con muchos Hulk por lo que veo así vamos a ver que huele lance su Kamehá amigo lánzalo acabe mate lo congelaron aquí ya voy yo ay lo mataron no se puede matar nadie ya ahí ya bueno sabes que bueno me aguardo mami no chica no 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 lo Ok, todos accionaron sus habilidades ahí, no iba a tener la oportunidad contra ellos, Ok, ok, ok. El Flay Team no te va a ayudar a la baliza, no? Ok, pronto ya me entiendo. Ufff. ¡Que vaya! No. Este es el Hot Hot, creo que es el Hot Hot. mejor que caiga ojo lo siento lo siento amiguito por ciento bueno me voy a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? También es un Hawk, si no me equivoco Creo que es un Hawk también Bueno, ya es como que voy a sacar mis Hawk Voy a hacer algo, porque si no me hagan No voy a hacer nada ¡Ups! Me querido, perdón Bueno, me mataron Yo también tengo un... ¿Cómo se llama? Un amigo ese ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! Tengo que hacer algo, por otro lado Ok ¡Luz! vamos eso apenas me viste te viniste sal sal ok loco vamos a perder por las varillas no puede ser no puede ser ah ¡Ah! ¡P***! ¡Qué bien! ¡Un lote! ¿Qué tengo para matar a esos bichos? No tengo nada malo No sé si era la ventana A ver, a ver... ¡Tómalo! Bueno gente, no utilicé en esta última batalla, no utilicé al Fenwick, pero bueno Me tuve que desprender porque estaba pa-pa-pa potente y no quería perderla tampoco Y... Todos son divididos, así que no puedo ver sus perfiles Vamos a ver el pocajido de éste Este estaba en mi equipo Estaba chetado, hermano Menos mal que está bien mi equipo Bueno gente, espero que les haya gustado estas pruebas que estaba haciendo con lo que me pidieron Por allí quedo pendiente el... El Mercury con Ghost y Thunder, lo voy a hacer en mi cuenta Y el Invader también lo voy a hacer en mi cuenta porque los tengo en mi cuenta Entonces pues... Nos vemos en un próximo episodio gente Bye Bye Chau! Chau! Chau!